Bueno, hola, 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 hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 welcome. Nosotras somos Hormiguitas, tienda de regalos de Medellín Colombia. Estamos acá en este sabadillo, haciendo una transmisióncilla para que aprendan bastantillo. Yo soy Alecilla. Y estaré leyendo hoy mis mensajillos. ¡Qué boba! Ay, señor, que perdónala, señor. Y hoy frente a ustedes está mi madrecilla, que trae un proyectillo que no tengo ni idea. ¿Qué será? Vamos a compartir este live para que se conecte muchísimo, 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 muchísima gente y bienvenidos. ¿Se me quedó otra cosa? No, no, no. Ella no. ¿Por qué? En este cajón de mi escritorio hay unos palitos de madera. ¡Mili, cajas, 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 cajas! Oiga, le bregué a esto, me morí un rato y nada. Bueno, miren, pues, ¿se acuerdan? No sé si lo recuerdan. Es que graciecillas, Ale. No sé si lo recuerdan. Es que qué emocioncilla. No, yo estoy felicilla. O allí. No. No. No, ella no va a poder. Ay, no puede. Bueno. Eh, recuerden que le faltó. Tenemos taller mañana a 9 a.m. Ay, no, yo estoy muy cansada. ¿Cuál? Yo sé que yo tengo un paquete ahí. No, 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 no. Es como un tipo de chévere. Súper chévere. La caja sorpresa, mi mamá se las enseña a hacer. Súper chévere. Vamos a decorar la caja sorpresa del todo. O sea, la vamos a terminar. Es un proyecto muy, muy, muy lindo. Vale 60 mil pesos, colombianos. Las inscripciones se las saco. What's up? Dice, mire, y aprender todas las velillas. Andrea, emocióncilla. Y Mayrita de Barranquilla. Ese no tuve que decir nada. Bueno, caminando por las sendas de la vida, encontré lo que es un gran amor. Necesité una cosa. Como yo soy la mujer más organizada del mundo. Si ellas hacen así es porque ellas deben ayudarme y nunca saben de nada. Me encontré unas cartulinas. Entonces, recuerda que les había dicho que les quería enseñar una florecita. Una florecita. Una florecita. Ay, bueno. Entonces, vamos a hacer esa florecita. Pueden utilizar... Vamos a hacer un florerito. Miren. La copita que tengan. Lo que quieran. Como quiera. Acuérdense que nosotros les damos las ideas y ustedes las realizan. Aquí, a esta, le puse de este cordón de seda. Ya me ha miedo hablarles a ustedes, tan expertas, de cualquier cosa. Cordón de seda. Espero que sí se llame cordón de seda. No hemos ido a hacer lo de la puesta. Dice Yuri. Yo en pleno trasteo en Chile y paré para verlas. Yo me muero. Donde usted a mí me haga eso, yo me muero. Aquí tengo... Rafia. No rabia. Rafia. Rabia es permanente. La ira permanece. Rafia. La rabia es para el mundo. Estas son cabullas. No sé cómo le dirán ustedes. Como quieran. Esto es para trabajar. O sea, es que encontré cosas. Esto es para trabajar. Trabajamos mucho con esto del macramé. Mucho, mucho. Yo trabajo demasiado el macramé, pero me gusta. Yute, dice Estefanía. Perfecto. ¿Dónde tiene sus trabajos de macramé? Por eso me reí. Entonces, ¿qué pasa? Dice ella que trabaja mucho el macramé. ¿Quiere que les enseñe a hacer una pulserita de esas así en macramé? Yo también, Anita. Con la de ratón. Yo le iba a decir cola de rata. No, 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 no. Cola de ratón es otra cosa que tengo allí en la caja que ya no me puedo parar más porque se enojaría. Ah, yo pensé que esa era cola de ratón y estaba... No, mi amorcito. ¿Listo? Bueno. Lo primero que vamos a hacer es la bendita florecita. Es para ratón tampoco. Hola, Diany. Cordón de seda. Cordón de seda. En estos días va a dar un vacunado gratis. De la alcaldía contra la rabia. Así que, ¿por qué no es rabia? Ay, Dios. ¿Qué acabo de hacer? Cordón de seda. Listo. Lo primero que vamos a hacer, van a ser las flores. Ah, no. Pero este rojo para este, no. Lo primero que vamos a hacer son las florecillas para este magno evento. Yo pensando acá en la casa suyendo y trabajo de macramé. Es que pienso y pienso y no encuentro. ¿Quieren que les enseñe a hacer pulseritas? Esto ya también ha tenido. Es que... Ay. Si quieren que les enseñe a hacer pulseritas en macramé, en cualquier hilo, delgadito, hasta el muy grueso, me avisa. Listo. Esto lo pueden trabajar en hoja iris. ¿Qué pasa con la hoja iris? Se les decolora más rapidito. O sea, pierde muy rápido el color, entonces no les duraría tanto el arreglito. Esta es una cartulina, no me acuerdo, pero es una cartulina de otra marca. Que no me acuerdo. Y vamos a hacer la bendita flor. Mírenla pues. Vamos a trabajar con varias, con varios materiales. ¿Por qué? Porque es que resulta que nos... Esa es una de las virtudes que tenemos nosotras. Que cuando compramos mucha cosita, mucha cosita para... Mucho... Para hacer... Mucha marranadita la palabra. Cuando nosotros compramos mucha marranadita para hacer muchas cositas, manejamos un relujerito por ahí extra, ¿no es cierto? Bueno... Están diciendo que si quieren que les enseñe a hacer las pulseras. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a picar la cosita. Algunas le ponen cinta para no pasarse, en algunas trazan, hacen una especie de trazo acá como para darle... Darse seguridad. Algunas son personas muy pudientes y tienen las tijeritas... Que cortan de una vez muchas. Nosotros simplemente vamos a trabajar así. Como ustedes quieran. Así o así. Listo. ¿Y si se les va? Lloran y después lo unen. ¿Se me va? No, 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 no. Era un ejemplo. Bueno. Hola Alma, hola Juliet, hola a todos, bienvenidos. Esto les va a servir... ¿Para qué les va a servir? A mí me gusta encontrarle oficio a todo. Hola nena, hola Salma. Pero era que cuando lo termine van a decir... Ay, doña Clau, ¿qué tal? Ay, ¿ustedes se acuerdan? ¿De qué? Del nombre de la que estoy esperando para bloquear. Ah, no. Ay, sí que me amabe, me amabe. Por ahí están esperando una para darle... ¿Cómo fue? ¿Qué dijeron? Una despedida. Con honores. Con honores. Aquí tengo entonces... Aquí ya tengo las dos partecitas de la flor. Esto, los que me escucharon gritar, esta es una hoja de bloc, normal, blanquita. ¿Qué voy a hacer? Una especie de margarita. Ya les dije que íbamos a unir varios materiales. ¿Ustedes quieren cortar esto con bisturí para que a ustedes les quede derecho? Háganle, pues, Yurí, háganle, háganle. ¿Qué va a hacer? Que la regañaron. O sea, tú queda la risa, la tengo. Listo. ¿Se acuerdan de Arturito? Ya se los enseñé a hacer. Es un lapicero con dos agujas. Este es el centro de la flor, lo que estoy haciendo. Ya me vengo para acá. Hola, Lucía. Y... Ahora la que... Hola, Betty. Ahora la que se va a sentir aludeada va a decir, no, no digo nada porque me saca. Oiga, Mili, es que venía... Yo pedía así, por favor, enséñame a mí no me lo que es por si es Mili. Mili, usted está próxima. Nosotros haciendo un análisis aquí, está próxima. Hola, sueños de vida. Recuerden que tenemos un proyecto muy lindo que se llama Proyecto Emprendedores. Aquí los estamos esperando. Y si se le dio la aula, yo por acá un poco enfermita y baja de nota, pero siempre me animo a sus envíos. Ay, ayer no oramos. Elizabeth, saludos, chicas, desde Palma de Mallorca, con usted se goza. Sí, yo voy a decir una guacha. Ya tengo mi flor. ¿Cómo me miró? Ya tengo mi flor. Yo como la miré. ¿Cómo me miró? Como la miré. Ya tengo mi flor. ¿Para cuándo las pulseritas? Ah, traigo... A ver, aquí tengo el hilo. Aquí tengo el hilo del gaitico. Bueno, usted tiene el hilo del gaitico. Bueno, en estos días. Estefanía, pues tiene que invitarnos mis... Súbela, súbela, súbela. Quédese ahí cinco minutos con la mano así. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un florero. Vuelve y juega. La podemos hacer... ¿Por qué no la hice de este color? Porque me pareció que no cuadraba, pero sí. En última sí. Ay, perdón. Pero eso no combina definitivamente. Las medidas son... ¿Qué? No quiere que... No quiere que dé medidas. Está dando medidas. Está más loco. Miren qué belleza. No vayan a creer que lo voy a... Y recuerda que mañana tenemos un taller. ¡Ah! Cortemos otro porque Ani no se va a agachar. ¡Ay, se voló por acá! Y Ani dice, me encanta la filigrana hermosa. Esas flores divinas. ¡Viene pues! ¡Ay, llegó apre! Ya llegó el almuerzo. Volvemos y hacemos exactamente... Vamos a hacer lo mismo. Ok, 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 ok. Sarai dice, enséñenos a hacer los pines tan bonitos que hacen Sarai y Bea. Por ejemplo, figuras en Fomi, tenemos 1.800 millones de videos. No es sino que los mires y ya esos son todos los pines. Letras en Fomi damos constantemente a talleres. Mañana precisamente hay uno. ¡Hola, Luz! Te metes al taller y ahí enseñas... Y es que enseñas, aprendes a hacer las letras en Fomi. Nosotros les hemos brindado muchas, muchas, muchas herramientas para que hagan pines y trabajos hermosos en Fomi. Luz, ¿usted dónde estaba Callejera? ¿Qué pasa cuando por un lado es blanco y por el otro es así decoradito? Estampado. Estampado. ¡Ay, no! ¡Qué niña para hablar bonito! Saludos de Chile, de la ciudad de Antofagasta. ¿De dónde es su pollo, Claudia? ¿De qué ciudad de Chile? ¡Ey! ¿Yo por qué tengo que decir eso? ¡Ey! No, pues ya cuento. No, eso da esa relación más pública que... Oiganlos, 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 ni siquiera saben cómo se llama ni nada. No, pues no, él no escribe ni lo he boleteado acá un montón de veces, nada. No. Estefanía, por Dios. ¿Cómo así? Estábamos, nos pasamos, pero usted es que no nos sigue en las historias de Instagram que está al leer cómo llegan. Estamos a tres cuadritas en toda la Glorieta, la ochenta con la treinta. ¡Ay, Estefanía salió regañada! Estefanía salió regañada. Estefanía salió... ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba mirando? Que esto me quede para adentro. ¿Cómo así? Así. Otra vez, Arturito. Ah, bueno, les cuento que para la filigrana vienen unos aparatos espectaculares, muy sofisticados. Viene un estuchecito con varias cosas, pero nosotros lo vamos a hacer. ¿Qué es eso? 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 Quería que eso me quedara por dentro. ¿Por qué? Porque ahora cuando abra la flor, quiero que esta parte de adentro me quede con las florecitas. Bueno. Esto es sin ciencia. De esto podemos hacer muchas. Es que lo que les quiero enseñar. Salud desde Puerto Boyacá. Me encanta su trabajo. Dice Ruth. Ruth, 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 Ruth. Madre, pero qué hubo. Estoy como poniendo muy poquita silicona. Ah, no, 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 no. No hay con quién, definitivamente. Pero es que como por ahí está Milly. Ah, es que se me desconectó. Pero ¿qué me pasa hoy? No sé, pero mejor dicho. Dice Alexa, Dios les bendiga a esas manos, todo lo que es un verdadero acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, me revisas la conexión de la silicona, porfa. ¿Cómo así, Milly? ¿Qué pasó? Espero que yo la entiendo y le corto en chino. ¿No está calentando? No. Entonces, el forradito de la copita no lo vas a mostrar. O sea, simplemente es con cualquier pita o material que yo tenga. Sí. Por eso se las puse. Miren pues. Miren la belleza. Miren la cosa tan linda. Súbela, porfis. Súbela, otro poquis. Súbela. Súbela, es para arriba. Y bájala. Mírame las uñas. No, mirarnos las uñas. Ahí sí. Listo. ¡Ay, Dios mío! Listo. Como nos tendríamos que poner a jugar y a jugar y a jugar y a jugar con esto, con esto para llenar esta copita, no la vamos a hacer, sino que vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar con esto para enseñárselas a forrar. Gracias, Liliana. ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger un papelito. ¿Qué color de papelito voy a coger? Miren, ustedes van a trabajar con lo que ustedes tengan a la mano. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la mano pedazos, retacitos. De cartulinas. De cartulinas, de cosas, de papeles así. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a forrar. Espérense que ya esto ya va a estar. Voy a forrar este. Lo quiero forrar así. Hola, Ivonne. Bienvenida. Para cortar el palo. Ahí. ¿Por qué quiero forrar este palo? Como por enseñárselos. Que no es sino hacer esto. Pero realmente esto, si ustedes no lo quieren hacer, no tiene ciencia. Pero si se ve más lindo los palitos de colores. No. Y ya viene. Se ve más pulido. Vienen palitos de colores, pero como el proceso es trabajar con papel, entonces eso es lo que quiero. Hola, Diana. Dice, salud de Ecuador, soy nuevona. Ay, ellas se dicen así y todo. Dice, de Guatemala, muchas bendiciones. Aquí saco otro. Nada se desperdicia. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner, miren. ¿Por qué no la introduzco acá? Ay, qué frase tan bonita la que... Porque me quedaría paradita ahí. Y lo que la quiero es poner de lado. Lo que la quiero es poner de lado. La idea es que cuando yo ponga este florerito acá, eso quede lleno de esto y de todo lo que le voy a poner. Porque como vamos a unir varios materiales, entonces esto acá van a decir. ¿Y qué le voy a poner? Atrás tienen dos opciones. O llenar este mismo palito de varias florecitas, una más arriba de la otra. O de acá mismo sacar las hojitas. Voy a leer estos dos mensajes. Dicen Anita, ya fuera de charla. Ayer llegué tarde a la oración, pero lo que alcancé a orar me conmovió tanto y lo hice con tanta fe que esta mañana me levanté, volví a orar. Y apenas acabé mi oración, me llamó mi hermana diciéndome que mi sobrina de tres años ya había salido de la clínica después de 20 días. Espera que se me ocurre. Después de 20 días de una cirugía corazón abierto y de estar en la UCI por complicaciones. Dios, es grande. Mire pues los testimonios de la oración, Clau. Ahora hablamos de eso, ¿no es cierto? Ahora hablamos de la oración, de que con una sola persona que necesite la oración le sirva este conectado y la haga con el corazón. Ya valió la pena. Dice Carlos Javier. Hola, saludos desde Nicaragua. Las amo eternamente a las dos. Son dos ejemplos a seguir. Por eso las amo muchísimo y que mi Dios nos las bendiga. ¡Qué belleza! Dice, Ani, ¿cómo se llama con lo que cortan el palito? Mire, algunos dicen que con esto cortan uñitas de perros y de gatos. Gardinería, o sea... Ustedes simplemente se van acomodando a la necesidad. Ya vieron que puse una hojita plástica acá. Voy a poner otra y listo. Móstrame, mustrame esa flor con esa hojita. Y aquí voy a poner la otra que me quede más acá. Ay, pero eso sí se ve hermoso. Esperen que ya les voy a terminar esto. Esto va a ser así ya... Lo difícil, pues lo más difícil era enseñarles la flor. Ok. Ya. Divino. Esto ya se va. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a unir lo que yo les acabé de decir, que era que iba a unir. Este lo voy a dejar sin esto. También no, lo voy a dejar así. Madre, por ejemplo, esto me parece muy lindo también. Yo quería una sin el palito y decoraría bolsas de regalos, me parece que... Ah, pero ¿no te acuerdas que nosotros tuvimos mucha tarjeta de esas y sobres? Tarjeta, lluvia de sobres, espectacular. Miren pues lo que voy a hacer. Esta la hice con hoja plástica. Esta la voy a hacer con hoja de esta. Esto viene en los papelitos. Quiero recordarles, quiero decirles que de esto vienen los papelitos. ¿Lienen bolsas llenas de esas tiritas ya cortadas? Sí, ya listas. Carlos, es por protección, porque estoy trabajando mucho. En este momento estamos trabajando para Bogotá, para mandar mercantía a Bogotá. Entonces, me tengo que proteger demasiado, 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 porque corto y corto y corto sin parar. Pues... Bien. Ruth, bienvenida. Miren pues, ¿qué estoy haciendo? Solo la tirita, solo eso, ya. Miren, la tengo ahí. Si yo quisiera hacer un solo botón, lo haría. Pero como quiero que me quede una hoja, simplemente amplío y ya. Voy a hacer dos hojitas, porque las voy a poner a un lado y al otro. Dice Dianis. Póngale pues, ojo. ¿Quién la alega a usted o yo? Mentiras, ¿quién le explica? Alex, estoy a punto de... Oigan, ¿qué me pasa? Estoy a punto de estrenar una nueva pistola de silicona. Como por miles de veces, todas me salen re malas. Conseguí una como la de ustedes. ¿Qué me recomiendas para usarla inicialmente, por favor? Y gracias. Bueno, Diana. El proceso de utilizar una pistola es de las cosas más delicadas que hay. Imagínese que es tan delicado usar una pistola que uno no tiene realmente, sino que conectarla. Yo digo que el truco inicial es no acosarla, no hundir la barra de silicona. Es como lo mismo los marcadores de vinilo. Si de entrada la hacemos mal, ya nosotros mismos nos tiramos. Vieron que ahora se me desconectó con el jalón que le pegué y ustedes no me dieron así. Ay, ay. Que le dije, mona, conectame por favor la pistola bien. Revisame la conexión de la pistola. ¿Por qué? Porque yo no me voy a poner. Eso es una resistencia. Entonces, si ustedes empiezan... Ay. O tienen que hacer trabajos muy extensos y le dan, y le dan, y le dan, y le dan. La silicona no aguanta. Eso es como uno, uno tampoco aguanta. Miren, pues. Como así, usted no aguanta si le dan, y le dan, y le dan, y le dan. Bueno, pues, comida, corta. Tengo esta tirita. Tengo esta tirita. Ya veo que sí tiene mucha. ¿Cómo me miraste? Voy a abrirla. Es que esto es como ya el trabajo bonito como que uno le hace al proceso. Milena, dicen, y me voy a ir con mi cajita de aguacate. Y siento que esa cajita de aguacate quedó preciosa. Y vamos a sacar otra de mi cajita de cecita. Vuelvo y cojo este. Y lo... ¿Vieron que la tirita la vi en cuatro? Uy, qué estilacho. Ajá, y ahí van viendo. Vienen que les teme esta. Ay, por Dios. No puede esa parte. Por Dios, por Dios, por Dios. Ay, vean, les quiero contar. Mañana tenemos un video, es que un video, un taller de caja sorpresa y letras en foamy. Pero a los videos que ya hemos hecho les quiero contar que nosotros les estamos anexando tips. Entonces, por ejemplo, ahora les mostramos cómo... Ahora estamos haciendo una fofucha que encargaron. Entonces, aprovechamos, hicimos un live desde el grupo privado de fofuchas, del taller de fofuchos y les enseñamos el tip, cómo hacer una parte del pelo. Ayer hicimos otro, en el taller de... en el grupo privado de Timoteo, otro videíto. O sea, no abandonamos los grupos y vamos a la clase y ya, sino que seguimos ahí pendientes y les seguimos enseñando. Tenemos talleres disponibles virtuales de Timoteo y Marcado de Globo. Fofuchos, cómo poner precios, lettering. Espectacular. Lettering, cómo armar anchetas y el de mañana, que es de letras en foamy y caja sorpresa. Dice Patricia, buenas tardes, esa pistola en la que el interruptor se prende y se apaga. No, 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 no. Ustedes son muy sofisticadas, muchachas. Ustedes definitivamente son muy sofisticadas. Sí, vamos, sacamos a la venta el cortador de icopor. Para los que estén interesados, me escriben al WhatsApp. ¿Listo? Sí o no, madre mía. Sí. Miren pues. Miro. Miren pues. Los retacitos, lo que ya les queda, lo que ya les sobra, lo que ya ustedes dicen esto, ya no le vamos... Vamos a trabajar con eso. Pero no guarden pues demasiada basura, sino que vamos a trabajar con eso. ¿Listo? Alexandra, ay sí, tengo que hacerlos, vuélvame a mandar para que los hagamos. Sí, mija. Alexandra, ¿cuándo hacemos unos globos animados que ya me he estado mandando? Hay que hacerlos. ¿Con qué enrolla el papel? En varios videos mi mamá les ha enseñado a hacer, Arturita, un lapicero, le quitan la punta, queda el huequito ahí, a ver. A ver, a ver, a ver. Ahí, toman dos agujitas, las meten con mucha silicona, esperan que se seque, entonces les queda así abiertico y ya con eso hacen el brum, 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 en rollo. Le quité el alambrito. Eso es nueva tecnología. O sea, ahí con batalla contra nosotros. Les quité a las flores lo que tenía, el plastiquito que tenía y mejor le puse esto porque como voy a poner, ya les expliqué que voy a poner varias cositas, entonces quería que me quedara este paradito ahí. Esto es una flor plástica, pero hasta para comprar la flor plástica ustedes tienen que tener gusto. Gusto. Gusto, dirijillo. Hermoso, ay no, pero esto se ve demasiado tierno. Esa era la idea. Y me falta esta. Muy, 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 muy delicadilla. Esta florecita. Mírales, Andrés, que eso es un artefacto de paisa. Miren esta otra florecita. Florecilla, dime que sí. Ah, no, eso no es así, ¿cierto? Padre mío. ¿Tanto por qué? No, démosle la espalda al problema. Bueno. ¿Qué será lo que me pasó a mí? Aquí, ¿qué voy a hacer? Hola, Rocío Navarrete. Voy a leerlas con los apellidos completos y toda la vaina, a ver cómo suena. ¿Pero qué le pasa a esta niña? No sé. Ay, ¿qué me pasa? Miren, papel, papel y hojitas. Le voy a picar, le hago un picadillo aquí, pero aquí es donde viene el verdadero truco, lo que quiero hacerles. Madre, vea que... Ay, mi angiqueta, vea que si uno lee, o sea, tiene mucho que ver el que lee. Por ejemplo, voy a leer este mensaje de Alexandra Ramírez. Chiquitita, ja, 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 ja. Muy, muy profundo, un mensaje muy, muy profundo. Miren pues, este es un tablerito que muchos compran y cuando lo compran después llegan y dicen, ¿y eso para qué sirve? Oye, ¿dónde pongo eso? Miren. A ver, muestre, 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 mi jitiquis. Muestre chiquitita. Miren, ¿qué hice? Lo pegué de un... Pitillo. Pitillo. ¿Perdón, México? Perdón, perdón. Para ponerle aquí una foto. ¿Listas? Sí, si pone una foto mía y eso se vende ya. Ah, no, ya, ya, no, es que eso es... Voy a cortar aquí. Miren que corté en la esquina. Acabo de ponerle el uso al florero. Pero aplastaste la flor blanca. ¡Ay, ay, ay! Ay, pero ventile, allá. Acabamos de ponerle uso. ¿Qué pasa? Pongo la foto acá, vamos a poner la foto. Bueno, le buscan el centro. Ay, no, ay, pero ustedes sí me creen, a mí también. Yo sé. Yo canto igualito y toda la luz. Miren, esta es una foto. En tus ojos. Ah, pero se las... Le dije a la que ya sabe las canciones. Miren, esto es una foto. Miren la belleza de foto que tengo aquí. Aquí le voy a echar un picadito. Ya yo decido. Ay, echemosle un picadito de qué, de esto. Echemosle un picadito de eso. A mí me falta una tuerca. No, le faltaron como ocho. Yo la como que le hice incompleta. Sería que fue muy rápido. Yo siempre lo he dicho. A ese asunto le falta un pedazo. A eso le echamos un picadillo de lo que queramos. Pero eso... Cuando hacemos un video. ¿Del rapidín o qué? Contando mi creación. Miren, miren, les quiero decir. Trabajen con varios materiales. Eso no es pecado. Aquí me falta pues echarle. Pero denle el toque y denle utilidad. Miren. Pero desde que está bien lindo, ustedes ponen esto como centros de mesa. Pero ¿y no le vas a poner nada acá? Sí, yo dije que les faltaba el picado. ¿Y yo qué estaba haciendo cuando usted dijo eso? Si ustedes trabajan eso como centros de mesa, ustedes pueden hacerlo. ¿Qué va a hacer la gente? Ya. Lo va a coger, se lo va a llevar. Es algo fácil. Miren, lo hice en copitas. Lo que nosotros llamamos copitas aguardienteras. No la muestro, no la muestro, que me da ganas de llenarla. Se forra con el material que tengan a la mano. Yo personalmente, si fuera para un matrimonio, haría todo esto blanco. ¿Quién sí dice que se le puede rellenar con piedritas de colores que también son muy lindas? Vealas. Acá tenemos toneladas. Mari, mira, pásame de este acerrín que tengo acá, moradito. Acá. A mí me encanta complacerlas. Esto es una... No, pero es que yo no entendí. ¿Usted rellenó? No, lo iba a empezar a rellenar con eso. Lo iba a empezar a rellenar con esto. Mira con lo que lo relleno. Mira la tiris. Lo iba a empezar a rellenar con esto, mire. Le da uno como una tristeza entre relleno y la foto. ¡Jajaja! ¡Guadro, esta baila! ¡Qué cosas, qué cosas! ¡Ay! Miren pues. ¿Qué haces así? El hambre o el calor. Miren pues. Aquí es donde yo les digo, la pistola no les da para mucho. ¿Cómo así? Pues para que ustedes se rieguen a dejarla apretada y apretada y apretada. Miren, esto es una arena de colores. Ahí es que encontré cosas. Después de que haga la primera parte, ya la lleno con más arena. Tranquilo, no lo voy a dejar así. Después de que haga la primera parte, hacen la... Después de haberle echado la silicona, ya hay relleno. Miren, arena de colores. Esto viene de todos los colores. Piedritas, arenitas. Eso es una arenita. Te falta solo un trines que tales acá. No le voy a echar silicona. No, me va a perecer. Y no que no sea tan evidente. Por los colores. Algo me dice que eso se va a dejar. Ay, miren. Esto se come. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cree yo que era? Miren pues. Dice Alexandra Ramírez. Dice Alexa que usted sabe cositas. Miren pues. No, es que ya se es muy diferente. Es que ahora se rellena pues y daba unas ganas de llorar. Ay, pero es que me asustó hacer videos mil largos porque se cansan. Bueno chicos, mañana, mañana, taller virtual, nueve de la mañana, inscripciones abiertas, pregúntenme al WhatsApp. Los que quieren venir al proyecto Emprendedores me escriben al WhatsApp. Elena dice, lo importante es la idea, no se burle tanto a su mamá o me. Y Elena dice. Nos pasan unas cosas, imaginen que ayer nos estábamos burlando la una de la otra. Íbamos en el taxi, pero no podíamos de la risa. Vaya, estábamos en una guerra de bullying, pero ya no podíamos. Y el taxista se iba a doblar de risa. Cuando llego digo yo, ay, no, ¿qué nos pasa? Que estamos hablando tanta burrada. Y dice mi mamá, ay, no, ¿qué importa? Tenemos tapabocas. El taxista, el señor no nos va a reconocer. Y el señor, pues el taxista está muerto de la risa. Cuando se voltea el taxista y dice, ay, señora. Pues vea, yo le digo, yo creo que esta semana yo llevé a subir. Iba con un niño. El niño se llama Benjamín. Y el niño dijo esto, esto y esto. O sea, nos conocemos. Y las burras. Y las cosas que habíamos hecho. No, 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 no. No sabíamos si tiramos del taxi. Eso fue. No, ya le hicimos bullying a él y nos seguimos riendo. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno. Qué excelente trabajo. Y sí, tengo mucha hambre. Chicos, miren qué proyecto. Ah, bueno, paren, paren, paren. Acá van a encontrar un añadido. ¿Qué pueden hacer ahí? Una florecita más pequeñita o las dos hojitas y tun, 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 tun. Listo, pelada. Miren pues qué bonito. He dicho caso cerrado. Chao, los queremos.